En Mazatlán, Sinaloa y portando lentes certificados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció el eclipse total de sol, esto desde las instalaciones del octavo batallón de infantería. Lo hizo durante la conferencia matutina junto a otros funcionarios de su gabinete, entre ellos la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, así como la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Buila. Minutos antes, el presidente López Obrador se refirió al eclipse como un fenómeno astronómico único que se apreciaría en Mazatlán como en ninguna otra parte del mundo.